Música El hombre camina con ruso a la victoria 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 Yo soy la victoria El hombre camina con ruso a 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 la victoria El hombre camina con ruso El hombre camina con ruso a la victoria ¡Un hombre camina con ruso a la victoria! Música 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 No hay excusa que no he escuchado la palabra de Dios, la palabra hermano, y cuando este evangelio sea predicado, entonces hermano, ya no hay excusa. Que Dios les bendiga, que es nuestro hermano como ustedes. Música 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 Música